¡Aplausos! No te necesito. Bárbaro. No te vayas. Sí, me voy. Por favor, no te vayas. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué tengo que hacer? Ya lo sabés. ¿Qué? Vas a sacarme del medio. ¿De qué estás hablando? Vas a sacarme del medio, vas a hacer que alguien lo haga. ¿Y por qué iba a hacer eso? ¿Estás del orto? Porque soy una molestia para vos. No seas estúpida. Soy más viva que vos, y vos lo sabés. Puedo oler tus pensamientos, incluso antes de que vos los pienses. May, estoy tratando de cuidarte, ¿está bien? Sí, seguro. Te sentís culpable, únicamente. Cobarde y culpable. Bárbaro. Voy a matarla, ¿sabés? ¿A quién? ¿A quién? No me hables así. Pienso hacerlo. La voy a matar a ella, y después te voy a matar a vos. Sistemáticamente. Con cuchillos muy afilados. Con dos cuchillos distintos. Uno para ella, y el otro para vos. Para que la sangre no se mezcle. Aunque a ella voy a torturarla antes. A vos no, ¿eh? A vos te voy a matar de repente. En mitad de un beso, probablemente. Justo cuando creas que ya todo pasó. Justo en el momento en que pienses que conseguiste engatusarme. En ese momento vas a morir. ¿Vos sabés cuántos kilómetros me desvié del camino solo para venir acá a verte? ¿Tenés idea? Ay, te pido que vengas. Dos mil cuatrocientos kilómetros. ¿Así? ¿Y dónde estabas? ¿En Kathmandú? ¿O algo así? Dos mil cuatrocientos kilómetros. ¿Y qué? Te extrañaba. De verdad. Te estuve extrañando más que a nadie en toda mi vida. No paraba de pensar en vos todo el tiempo mientras manejaba. Podía verte, verte constantemente. A veces solo podía ver una parte de vos. ¿Qué parte? El cuello. ¿El cuello? Sí. ¿Extrañabas mi cuello? No. Te extrañaba a vos entera. Pero no sé, por algún motivo tu cuello me volvía una y otra vez. Por culpa de tu cuello no paré de llorar. ¿Llorabas? Sí, lloraba. Como un chico. No lo podía controlar. Empezaba a llorar de repente y después se me pasaba. Y después, otra vez, volví a empezar. Durante kilómetros y kilómetros. No podía parar de llorar. Me pasaba en los autos. La gente me miraba. Tenía como la cara desfigurada. No sé, no lo podía controlar. ¿Y eso fue antes o después de tu jueguito con la condesa? No hubo ningún jueguito con ninguna condesa. Sos un mentiroso. La invité a cenar una vez, ¿está bien? Sí, bueno, dos veces. Te la cogiste sin parar. No me vengas con historias. Bueno, podés creer lo que quieras. Me voy a creer la verdad. Es menos confusa. Voy a llevarte conmigo, May. No pienso volver a esa casa rodante si es eso lo que estás pensando. Voy a trasladarla. Me compré un terreno en Montana. ¿En Montana? Sí, en Montana. ¿Estás loco? Yo no pienso irme a Montana. ¿Qué es lo que hay ahí? Hombre es malboro. No podés quedarte acá. ¿Por qué no? Tengo un empleo. Acá soy ahora una ciudadana normal. ¿Tenés un empleo? Sí. ¿Qué te creíste? ¿Que soy una inútil? No, pero es que, bueno, no sé. Hace mucho tiempo que no trabajabas. Soy cocinera. Pero si ni siquiera sabés freír un huevo. No pienso volver a hablarte. May, por favor. Lo tengo todo pensado. Llevo semanas pensando en esto, ¿sí? Voy a trasladarla a casa rodante del lugar. Voy a construir un corral para los caballos, ¿sí? Un potrero. Vamos a tener una huerta grande. Y también podemos tener gallinas. Odio las gallinas. Odio los caballos. Odio toda esa mierda. Vos lo sabés. Debes confundirme con otra persona. Y seguís viniendo a verme con esa pobre vida campestre de ensueño. Llena de gallinas y verduras. Y yo no puedo soportar nada de eso. ¿Entendés? Sol pensarlo. Me dan ganas de vomitar. Vale, ya te vas a acostumbrar. Sos increíble. Esta vez no te voy a dejar, May. Para empezar, jamás me tuviste. ¿Cuántas veces me hiciste esto? ¿Qué? ¿Qué cosa? Engañarme. Con alguna de esas fantasías idiotas para dejarme después tirada como un trapo. ¿Cuántas veces ocurrió eso, eh? No es ninguna fantasía. Todo es una fantasía. Y además nunca te dejé tirada. No. No. Simplemente desapareciste. Bueno, ¿estoy acá o no? Uy, bueno, bueno. Alabado sea el Señor. Te voy a cuidarme. Y de verdad, voy a quedarme a tu lado, pase lo que pase. Te lo prometo. Andate de acá. Gracias. Gracias.